Vamos a testear cómo fue este balance, este nerfeo, este cambio en los cofres del mercado Compré esto, como ustedes ven acá, algunas personas me dicen cómo compro siendo de Venezuela Utilizo algo que se llama tarjeta virtual y bueno, de allí yo le recargo y la utilizo Sirve para Google, cualquier cosa que tú, la otra vez hasta películas puedes comprar, lo que sea Ok, hubo un cambio en esto de los cofres, allí hice el video, tengo 9000 fichas porque tenía 1000 ya reunidas Y supuestamente por acá lo nuevo es que está el Seraph, este Seraph Y la edición especial del Seraph también debería estar acá, que es esto Aparte de este cambio, ya el cofre de 10 y el de 100 no es lo mismo para llenar esta barra del supercofre Ya no lo llena igual que antes, vamos a probar a ver cuántas fichas me gasto en el cofre de 10 A ver cómo lo vemos, ok, voy a abrir una y luego abro de 500 Ok Y bueno, aquí mientras pasa esto, les voy a contar un storytelling Acerca de cosas que veo, ojo, cosas que veo en las redes sociales acerca de Venezuela Así como ustedes saben y los que no saben, yo vivo en Venezuela, todavía vivo en Venezuela Me he querido ir muchas veces, pero a mí me gusta mucho mi país, lo amo mucho, me siento bien Aunque el país está mal, sí Estaba en un video ahorita de unos partidos de béisbol, si no me equivoco es algo así de la serie del Caribe Quizás me equivoque, pero ese no es el punto, el punto es que vi gente de México, gente de México Que vino como que a apoyar a su equipo, sí Vino a apoyar a su equipo, fíjense lo que me gané, ojo, muchísimas fichas Ok Uy, joder, no se llenó casi que nada, no Vamos a abrir otro, sí Bueno, vi gente por allí de México haciendo TikToks, haciendo videos Diciendo que no era nada parecido Venezuela de lo que habían visto en las redes sociales Porque hicieron como que unos estadios nuevos para esto del béisbol, sí Ok Que Venezuela se había acomodado, todo eso O sea, yo me quedé impresionado porque yo soy venezolano, sí Y de verdad les quiero dar mi punto de vista Nada político Pero a mí me da tristeza A mí como venezolano me da tristeza Que un gobierno invierta en un estadio nuevo Cuando los hospitales no sirven, sí Uf, mira, me gané muchísimos de 20 Uno, dos Uy, joder, muchísimas ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis de 20 Me gané muchos de 20, ojo Bueno, me gané demasiadas fichas, gente No sé qué significa esto Porque yo antes no me ganaba tantas fichas Es que he impresionado, sí Bueno Y de verdad que me da bastante tristeza Este tema De ver esas noticias De que ustedes se confundan Los que son de México, Chile, Perú Cualquier país latino o de Europa Que se confundan Porque ven un pedacito de Venezuela, sí Eso es un pedacito de Venezuela Yo fuese preferido Además de que gastaban ese dinero en esos estadios Fuese preferido que Se lo metan a los hospitales De verdad que enfermarse en Venezuela Es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo Bueno, yo no tengo enemigos Pero es un decir, sí De verdad que es algo espantoso Es algo crítico Es lo peor que te puede pasar Siendo venezolano Contraer una enfermedad Una enfermedad costosa Es lo peor, sí Yo fuese preferido Antes de un estadio Que acomodan Esa parte que está en emergencia, sí Ustedes pueden buscar Y ven que Hasta los médicos se ganan un sueldo Como que 10, 12 dólares 20 dólares, algo así Al mes Y bueno Les quería comentar eso Porque vi muchos videos de mexicanos Y el 54 o 56 por ciento Bueno, 52 o 56 por ciento De la gente que ve el canal son mexicanos Y no quiero que ustedes se engañen Venezuela no está bien Tenemos 400 por ciento de inflación En los últimos meses Y 40 por ciento casi de inflación Este mes Este mes de enero 40 por ciento, sí La moneda se evaluó Casi que un 100 por ciento En estos últimos dos meses Diciembre y enero Algo impresionante Algo impresionante Yo mismo Que no me va mal Que tengo oportunidad de ganar dinero Trabajando Haciendo YouTube También me gano algo Me impresionó Porque la inflación está por las nubes Gente, sí Claro, si tú vienes Y visitas un pedazo de Venezuela Que el gobierno intenta Que se vea bonito Quizás te lleves un mensaje equivocado De lo que está pasando verdaderamente En mi país, sí Y lo mismo pasó hace tiempo Un video que vi De Luisito Comunica Es lo mismo, sí Es como que Decir Venezuela está bien Porque vas a ciertos lugares Bonitos Que funcionan Que siempre han funcionado Entonces Es como que No vas a Venezuela Donde no hay gasolina No hay agua No hay electricidad El internet falla muchísimo Todas las cosas públicas Están caóticas Los profesores protestan No hay sueldos Un profesor se gana 10 dólares Algo así al mes No hay profesores En las universidades En las universidades Donde estudian los profesores De 4.000 Que eran antes Los que se metían A estudiar educación 800 500 80 personas La universidad católica De aquí de donde yo vivo El Táchira No tiene ni un solo estudiante Educación Entonces Es algo Obviamente No vas a No vas a Gastar tanto Para estudiar educación Si el sueldo es de De 10 dólares Y 20 dólares Bueno gente Fíjense Ya he abierto varios Y no he llenado nada Sí Pero yo en verdad No sé si este En el feo se aplicó Porque todavía siento Que está funcionando Bastante bien Sí Tenía 9.000 Voy por 7.000 Me he gastado 2.000 Y prácticamente Veo que funciona Todavía bastante bien Ojo Yo supongo Que este balance O cambio Ya está activo Porque vi que estaba El Seraph Y la edición especial Del Seraph Y bueno gente De verdad que Les quería comentar eso Porque lo tenía aquí En la garganta Al ver todos esos videos No Esos son videos Son cosas muy puntuales De Venezuela Aquí donde yo vivo Hay una zona Que tú vas Y todos los fines de semana Está llena de gente Gente bebiendo Gente comiendo Pero eso es un pedacito De Venezuela O sea Eso es un pedacito De donde yo vivo Tú te vas Tú te vas a otros lados Y ves Abuelitas Casi que descalzas Pidiendo algo Para que le den de comer Cosas tétricas Cuando te hablo yo De abuelitas Gente mayor Que trabajó toda su vida Y tienen una supuesta Pensión Si Ellos Trabajaron toda la vida Pagaron para tener Una pensión Esas cosas Y la pensión Creo que es de 10 dólares 20 dólares Y bueno Imagínate que Un kilo de carne Aquí en Venezuela Cuesta Casi 10 dólares Si Por allí Bueno no Casi 5 o 6 dólares Realmente Cuesta Depende de la zona Pero digamos El más accesible Cuesta 4 o 5 dólares El kilo de carne Si Entonces imagínate La situación Está jodida Oh Yo veo Que esto sigue funcionando Como que Muy muy igual Si Estoy abriendo los de 500 Ojo No les digo que Habran cofres de 500 A mi me gusta Abrir solo Los de 1000 Porque son los mejores Premios Si Pero ahorita Con el 50% Yo veo que está Funcionando igual Joder Llevo mucho tiempo Ya aquí hablando Pistolazo Uf Me gané 50 de platino No me hace falta Pero joder Vale la pena Si A ver Yo lo veo Casi que igual Ojo Voy a ir a ver Los resultados Para que no el video No salga tan largo Si A ver Yo lo veo igual Porque Sigues ganando Demasiadas fichas Mira aquí están 50 de platino Que está bien Si Bueno Tengo 6 mil Ya me gasté Casi que 4 mil Si Yo creo que el nerfeo No fue así Super super Pero si se siente Ya En este punto Ya lo siento Si Porque antes Con 4 mil fichas Llenabas ese Ese super cofre Ojo Antes Ahora El de 1000 Supuestamente Ya Eh Sigue funcionando Igual Si Ya ese No tuvo ningún cambio Vamos a ver que me ganó Un piloto seguro Por eso es que estas cosas A mi Particularmente Ya no me quitan el sueño Porque siento Que No tiene sentido Abrir Estos cofres Salen Demasiadas Veces Pilotos Si Demasiadas veces Pilotos En este cofre de 1000 Salen demasiados A mi el que más me gusta Es el de 100 Porque Siento que salen Las stands Salen Algunos Algunos Móvulos Móvulos Esta arma Que no sirve Para nada Si Esa arma No sirve Para nada Vamos a ver Super cofre Lo que siempre me sale Scorpion Shell Y cual es el otro Scorpion Shell Creo que me sale Fasny normal Y Scorpion Shell Fasny Y el Demeter Eso es lo que siempre me sale Ojo Si Es lo que siempre me sale En este super cofre Bueno Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Porque Mira aquí está pensando Ahí está pensando Para que me va a dar Lo único que me hace falta Es el Mira Joder Loco Pero es que te lo digo O sea Esto Para mi De verdad que No tiene sentido Gastar dinero En estos cofres Al menos que tu tengas Una cuenta nueva Etcétera Si vale la pena Un Scorpion Si no lo tienes Si Pero siempre salen Los benditos Scorpion O sea Siempre No es Algo momentáneo Siempre salen Estos benditos Scorpion En ese En ese cofre Yo no le veo sentido Porque tantos Tantos Si En cambio este de 100 Siento que hay muchos Mejores premios Eh Salen skins Salen cosas interesantes Ojo Si Salen cosas interesantes En el de 100 Hay bastantes cofres Eh Perdón Hay bastantes Pilotos Pero salen cosas interesantes Bueno gente Me despido Que la sigas pasando muy bien Más o menos Si se siente el nerfeo Del cofre de 10 Y bueno De verdad que Yo Realmente no abriría El de 10 Yo me enfocaría En el de 1000 Si El de 1000 Es el que me parece a mi Que tiene más Más sentido De los premios Joder Gracias Adiós Cosac Gracias por este premio Que hace falta Ojo Que hace falta Vamos a ver Vamos a abrir los otros 3 Porque si así llueve Que no escampa Que no escampe Por favor A ver Lánzate Joder Una puñalada Joder Dos puñaladas Vamos al tercero No me No Loco Pero esto No tiene sentido Pero bueno Ya De verdad que No tiene sentido Abrir estos cofres Me emocioné Y luego Tómalo La realidad Dos pilotos Que no necesito De verdad O sea Está bien que me gane un piloto Pero dos veces El mismo piloto No tiene sentido Para mí Se les quede gente Paz y amor Bye bye